Hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos, desde luego para hacer justicia y están manejando todas las hipótesis, todas, no se descarta nada, pero están trabajando y recogiendo información, sé a lo que se refiere, fue una declaración creo que ayer de uno de los familiares de las víctimas y esto se toma en consideración y todo lo que pueda ayudar a esclarecer los hechos.